En este Mundial, el TV Azteca vivirá del fútbol y más que eso. Inés Comezmón vuelve con las 5 más. Lía Ferre te mostrará Sudáfrica más allá del fútbol. Alberto Guerra te pondrá en gravedad cero. Carolina Rosa te enseñará a la Sudáfrica que no es para turistas. Extraordinario. Y Edgar Galiza te hará sentir lo que es ser primitivo. Estoy nerviosa, a ver si me recibo. Desde el 11 de junio el Mundial será toda una fiesta. Somos Telección Azteca, vamos a ganar. ¡Gracias!